Y aquellos documentos se hicieron bien Y ustedes ya están De alguna manera Aquí estamos viendo Estamos viendo Rápidamente Fernando Arrayo Es de la audiencia Todo malo su madre Aquí está Acomodando para cumplir la frente de su vida Para cumplir la frente Y el doctor Este día hay simpatidad Riempiando a los pueblos Vamos Fernando Arrayo 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 Y el doctor se levanta nuevamente Y la frente del pueblo Empieza a decir ¡Era aquí está! ¡Era aquí está!